Espíritu de Dios, ven a este lugar, yo deseo que me toques. Estoy buscando un encuentro que es más que una emoción, y quiero encontrar en ti satisfacción. Y al abrir mi voluntad a tu santidad, la presencia que yo busco llegará. El Espíritu en este día jueves 10 de agosto nos purifique de la mentira. Y hay que hacer la oración también de liberación, porque la mentira tiene consecuencias de difamación, de destrucción. Muchas veces de división, de mentiras salen más mentiras que destruyen hogares, escenas de celos. Empresas se han acabado por mentiras, empresas, porque las familias se dividen. Llega la codicia y una mentira en una empresa se convierte en un desfalco económico gigante. Mentiras institucionales, ¿no? A nosotros que nos toca todos los días escuchar noticias de los políticos, cuántas cosas son mentiras. Entonces las mentiras nos van volviendo prisioneros del pecado. Y uno tiene que decirlo con fe, Señor, libérame. Yo no quiero ser pecador, no quiero vivir en la mentira, no quiero ser parte de una mentira. Yo te invito en este día a orar, no para juzgar a nadie, sino para juzgarte a ti mismo. A ti misma diciendo, Señor, he pecado en la mentira, he caído en la mentira, he sido parte de una mentira. Y hay momentos donde me he dejado llevar de la mentira. Te pido perdón y reconozco que en este momento necesito de la purificación que tú me das, de la gracia que tú me entregas. Que también sea la fuerza de tu espíritu que nos permita sanar todo aquello que ha lastimado a través de mentiras a personas, lugares, situaciones. Quiero sanarme también del orgullo, porque la soberbia de una mentira te hace orgulloso de cosas que te hacen daño. Te has alejado de tu familia, has tachado de hipócrita a una persona buena que por un error de la vida le has quitado la palabra, le has quitado la mirada. Hoy también sé humilde en el corazón, sé humilde en tus palabras. No te dejes llevar de la soberbia, porque la soberbia no es consejera del espíritu. En este acto de amor, Señor, delante de tu presencia, pedimos perdón y nos disponemos también a ser sanados, porque tu gracia sanadora llega a lo profundo de nuestro ser. Tu gracia sanadora llega a nuestra familia, donde también la mentira generó divisiones, discordias, separaciones. Pedimos misericordia, Señor, en la mentira que también trajo ruina, pobreza en nuestra empresa. Esta crisis financiera que estamos pasando estuvo también tapada en mentiras. Y ahora nos damos cuenta de la verdad, que volvamos a empezar, que nos desfuerza, Señor, para solucionar los problemas financieros. Cada uno viva un instante pidiéndole al Señor esa liberación, esa sanación que tienes necesidad de tu vida doble. No te sientas juzgado ni juzgada, pero dile, Señor, no puedo seguir llevando una vida doble. No puedo seguir en la infidelidad. No puedo seguir traicionando a mi esposo, a mi esposa. Yo no puedo seguir faltándole la palabra a mis padres. Yo no puedo seguir viviendo esta doble vida en los vicios del mundo que me han atrapado. Quiero salir de esta mentira. Quiero ser libre, Señor. Ayúdame en tu presencia. Ayúdame en tu misericordia. Ayúdame en tu gracia. Porque para ti, Señor, nada hay imposible. Te invito a declarar tu vida en libertad de toda mentira. Tu vida en libertad de toda apariencia. Tu vida en libertad de todo que dirán. Sé libre. Que el Señor te bendiga de toda mentira. Y haga de ti testimonio de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, creo en tu presencia. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Creo y confío. Creo y espero. Para ti, Señor, nada hay imposible. Orando con el Padre Oscar. Hoy, sanándote de la mentira. Para vivir la libertad de los hijos de Dios. Creo y confío.